¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Muchos podrían creer que hacerlo con la boca de manera eficiente es casi imposible. Sin embargo, este colombiano le arrebató de esta manera a sus competidores la medalla de oro en categoría de pistola de los Paralímpicos de Brasil en el 2005. Eran parapléjicos. Tenían ventaja en el caso mío porque ellos tienen las manos bien. Y es que Luis Pérez es cuadrapléjico, no tiene movilidad en las piernas y la fuerza de sus brazos y manos es prácticamente nula. Sin embargo, es uno de los mejores tiradores de nuestro país. Es para nosotros un ejemplo, por así decirlo, además de un desafío, porque nos gana, nos gana sin lugar a dudas. Hoy en día, este ex policía practica con rifle, superando el puntaje de los mejores convencionales, es decir, de los deportistas que tienen todas sus capacidades. Juegos nacionales, en tiro convencional fue 582 puntos de 600, el mío fue 587 de 600. Algo que jamás habría pensado conseguir cuando después de sufrir un accidente automovilístico, le dijeron que no podría volver a moverse. La medicina laboral de la policía conceptuó incapacidad laboral del 100%, discapacidad absoluta y permanente. Luis creó una manera de reemplazar la fuerza que no tiene sus extremidades superiores con este soporte. Un apoyo que simplemente sostiene el rifle como lo harían sus brazos, con el mismo margen de error. No estaríamos dando ni siquiera en la parte de afuera del negro. Es decir, que lo que garantiza realmente un buen tiro en su caso, es su mandíbula, con la que mueve el arma milimétricamente, para apuntar lo más cerca que pueda al blanco. Después, con la poca fuerza que tiene su mano, activa el disparador. Pues que uno no lo cree, uno dice, ¿cómo es posible que alguien como él pueda lograr tan buenos resultados? Algunos creerían que es una tarea sencilla, pero campeones internacionales como Jorge Mario Arango aseguran que esta es toda una proeza. Lograr un equilibrio perfecto en un piso como este, con unas desigualdades de nivel como estas, sobre una mesa que no es para nada estable, y además sobre una estructura que es una rueda, ¿cierto? Y sin tener el apoyo de sus propios pies, pues lograr eso es magnífico. Uno, start. Y de eso quisimos ser testigos directos, por eso le hicimos una invitación a Jorge Mario, primero en el ranking nacional y suramericano de esta categoría. Jorge, ¿qué pasa si yo le propongo que hagamos una prueba, una competencia entre don Luis como un competidor no convencional y usted como un convencional? Hagámoslo para ver qué pasa, definitivamente podría ser superior su desempeño al mío. Y así fue, Jorge Mario y Luis se enfrentaron, era el mejor de los convencionales contra el hombre que un día sintió que no podía volver a hacer nada por sí mismo. Llevamos los blancos. Para el primer tiro de competencia. Cargar. Una competencia reñida entre quien lo tiene todo y el que no. Jorge Mario Arango, nueve. Luis Pérez, diez. Jorge Mario Arango, diez. Luis Pérez, diez. Y después de siete tiros más, pasó lo increíble. Los resultados de la competencia. Jorge Mario Arango, noventa y seis. Luis Pérez, noventa y ocho. Estamos por terminada la competencia. Luis ganó y demostró que no se necesitan piernas, brazos ni manos para ser el mejor. Él es un campeón. Él es un campeón, no solo de tiros, sino de la vida. Un ejemplo para quienes se creen incapaces a veces, teniéndolo todo. Ahora me preocupa que haya poquito tiempo para vivir lo que hay que vivir. Luis Pérez, diez.